Por supuestamente intentar rebasar, la tarde de este martes se registró un choque por corte de circulación sobre la salida a Quiroga, siniestro que ha dejado a dos personas lesionadas. En el lugar llegaron los paramédicos dando asistencia a los heridos. Se trata de los ocupantes de un coche compacto y una camioneta cerrada las que terminaron envueltos en el percance. El choque se suscitó a la altura del fraccionamiento Villa Magna. Ambas unidades terminaron arriba del camellón de la avenida Madero Poniente. Sin embargo, gracias a la maniobra del conductor del coche, presuntamente un suru se evitó que invadieran carriles contrarios y con ello que fuera más peligro. Paramédicos del Centro Regulador de Emergencias Médicas han iniciado las maniobras para estabilizar a los heridos y con ello hacer su traslado al hospital. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratin. Agencia Cuadratin.